Hola, muy buenos días amigos y amigas, ahora mismo os vamos a presentar a unas serpientes muy graciosas, muy serpientes ellas. La primera que tenemos es, es esta mojada goro, vale, la falsa coral, conocida como Lampropelsis triángulo. Pues nada, aquí la tenemos. Amigas, ¿qué pasa loca? ¿Qué es de tu vida? Pues nada, básicamente es esto que está más enredado que el chuchula marina. Ahí va. Ahí va ella, hermosa. Toma, venga. La siguiente, que nuestro amigo gorito, goro para los amigos, Luca, para que me pegue, que me pegue, es la pitón real o pitón bola. Su nombre científico es pitón Regius, y esta es la más gorda de tu abadillo, que me hace dicho. ¿Qué es esto, colega? ¿Cómo es mola? Esta tiene hambre. Esta es la que tiene... ¿De qué te rías? Esta es la que tiene problemas con sus otras amigas, las serpientes, porque como las dejamos solas, tú comes, ¿no? La pasa con la que se come a las otras serpientes. La otra como va, ¿eh, cuño? Paño técnico. Paño técnico. Error. Y por último, señoras y señores, le vamos a presentar... ¿Qué tal? Chan, 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 chan. Sí, hombre, que queremos a una fiesta. Ya lo he dicho, serpientes de maíz. Conocidas como el alfes butata o... Mira qué pasito, chicas. ¿Aquí la tenés? ¿Has dicho el nombre de eso? Sí, ya lo he dicho. Mira cómo mola esto, colega. ¿Me corta, ya? ¿Dónde tiene esta la cabeza? Y yo que no la veo que me está chupando. Nada, chicos. Aquí estamos. ¿Qué es lo que me da? ¿Qué es lo que me da? ¿Qué es lo que me da? Yo quiero una. ¿Mami, cómo me da? Ay, no, no, no. Este bicho es malo, ¿eh? Sí. Y bueno, no... Uy, que se me ha enreao. No te pedimos. Muchos chuchitos. La próxima balaraña. Adiós.